Bueno, cabrones, aquí estamos, está Toy Hunter Dog, también presente, Toy Hunter Dog. Bueno, ¿qué pasa muchachos? Aquí, pues un chihuahua, estamos en México, ¿eh? Hemos alquilado un chihuahua solo para esta retransmisión, ¡órale! Así que... Bueno, buenas tardes, Bunis, ¿cómo estáis? Ya somos unos cuantos. Y bueno, aquí estamos, desde el Toy Hunter Arena, retransmitiendo en directo... Máscara contra máscara. Máscara contra máscara, a primera sangre. Efectivamente. ¿Qué venimos a defender hoy? Pues hemos estado a punto de no hacer el directo porque llevamos toda la tarde metidos en la habitación del pánico. Sí. Y Turrencio ha salido casi mareado. No sé, ¿qué te ha parecido lo que has visto? Yo, me ha gustado todo, me quedo con todo. No sé, ¿qué es lo que más me ha gustado a los videojuegos? La parte de videojuegos que tiene el amigo Blue Hunter Demon, ¿eh? Y me he mareado de la pedazo de colección que tiene y sobre todo los recuerdos que hay ahí dentro metidos y el cariño con el que tiene guardadas y tesoradas las cosas es lo que más me ha gustado. Bueno, sí, vamos a hacer estos especiales en el Toy Hunter Arena y invitaremos a luchadores de alto postín y, bueno, comeremos, cenaremos, chacharearemos. Efectivamente. Cariño, ¿puedes coger a nuestro amigo? Pero está, es que quiere salir, quiere salir. Entonces, bueno, haremos lo que llevo haciendo 20 años pero sin grabarlo para hacer directos con vosotros. Y el que se preste, gente de la televisión, de la música, del coleccionismo, que quiera estar aquí, pues estará. Y el que no, pues lo haremos pero sin estar en directo. Y hemos tenido la suerte de que el señor del bootleg, directamente desde Caravanchel City, ha venido a presentarnos unas cosas maravillosas. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué opinas? Bueno, vamos a... ¿Hacemos un poquito de historia? Efectivamente. Vamos a hacer un poquito de historia. Yo creo que antes de meternos en manteca, vamos a que nos cuentes algo. La lucha libre lleva muchísimo tiempo. Como ya sabéis, vamos a centrarnos un poquito en lo que es lucha libre mexicana y lucha libre norteamericana. Lo que nosotros llamamos pressing catch. Entonces vamos a hacer así un poco de mezcolanza entre bootleg, figuras originales... Y bueno, si queremos hacer un pequeño repaso, pues las figuras de lucha libre empezaron en México a mediados de los años 50. Eran figuras de caucho, muy rústicas, totalmente sin licencia. Y así siguió hasta los años 90. Hasta los años 90 que empezó Toy Mark a conseguir licencias de los propios luchadores y hacer sus propias figuras, todo era bootleg. Y luego, posteriormente, hubo 4 o 5 marcas que hacían figuras originales. El bootleg no ha parado en todo momento. En esos tiempos se hicieron figuras de la AAA y del Consejo Mundial. Y se mezclaban figuras originales, figuras bootleg. Y por otro lado, en Estados Unidos empezó la gente del EJN en los 80, sacando esas figuras rígidas. Algunas eran Vendables, esas que venían con yerrito por dentro. Y luego las más conocidas, sin duda, pues las de Hasbro en los 90. Ahora ya con la WWE, ya hay figuras sin parar de todas las marcas súper articuladas y demás. Y luego hay muchos knock-off. O sea, iremos viendo, la marca alemana Simba sacó los suyos. Manix en Estados Unidos sacó los suyos. San Gold creo que también. En fin. España. En España tenemos cosas muy importantes de Juiva, por ejemplo. Luchadores de Juivas. Luego también limitaciones de esto que lo vamos a ver un poco más a fondo. Eso es, cosas famosas. La lucha libre pero de goma. Que estos son nuestros, los de aquí españoles. Eso es. Y ahí y cositas. No tenemos acceso a los santos griales mexicanos, por supuesto. Gente como Perro Azul, gente muy grande. Un saludo a nuestro amigo Rafa, que seguro que lo ven el diferido, si no puede conectarse ahora. Ahí podéis ver lo que son los verdaderos santos griales de la lucha. Nosotros vamos a hacer este directo muy humildemente con lo que tenemos por aquí. Lo que sabemos. Cosas un poco más centradas en el mercado español, que igual para la gente que nos ve desde México le pueda resultar curioso. Y bueno, pues yo creo que podemos ir empezando a enseñar la mandanga. Estos directos no son de enseñar cosas en la pantalla de un ordenador. No van así. Esto es de tocar. Esto de tenerlo aquí. De tocar y de chocarse. Y de enfrentarlos. Y lo que no tenemos lo compramos. Y lo que no podemos comprar, le hacemos un molde de escayola para que lo veáis. Efectivamente. Eso es. Aquí no vamos a ponernos a buscar cosas en la Wikipedia. Así que... Seguimos con las máscaras puestas. Nos las seguimos. Yo creo que ya... Los amigos quieren ver la identidad. ¿Qué preferís? ¿Qué preferís? A ver. Por ahí entra mi amigo Mario Mena. Así que desde México... Bueno, un saludo a todos. Está Wences por aquí. Está el Poder del Poch. Bueno, es que estáis tantos y tantos que... Un abrazo a todos y gracias por compartir estos ratos. Nano, Menearte, Feria del Coleccionismo, Toys Shadows, Bernie Toys, Gin Tonic en el cine. En fin. Trojan. Es que estáis muchísimos. Muchas gracias. Eslobatoys... Bueno, es que nos podíamos tirar aquí todo el directo leyendo a la gente que está ahora mismo. Estamos todos. Llevaréis las máscaras para los siguientes, ¿no? Bueno, no lo sé. Este es monográfico Lucha Libre. El otro igual lo hacemos monográfico sobre pezones. Nunca se sabe. De Motu. O sea, un uno es esqueleto y otro He-Man. No sé. Puede ser. Sobre los pezones y los muñecos podría ser un gran tema. Pero salimos sin camiseta. Lo que pasa es que igual se desploman las visitas. También. Big Gin Channel se acaba de unir. Bien, un saludo. ¿Cómo estáis todos? Abrazote. Venga, ¿por qué figura vamos a empezar? ¿Qué opinas? México, Estados Unidos... ¿Pienso por algo mexicano? Venga. Yo creo que sí. Vamos a empezar por... Espera, te lo tengo por aquí. Venga. Tenemos un despliegue figuril importante. Vamos a empezar por estas. Luego pondré fotos en el canal de distribución, de making of y cosas de esas, si no estáis meteros. Porque, bueno, pongo cositas que supongo que es para la gente que tiene un poco más de interés. Hoy voy a empezar enseñándoos la entrada de cuando fui a la Arena México a ver lucha libre. Mire, esta es la entrada. Muy guapa aquí, con publicidad de Manamex. ¿Y quién luchaba? Héctor Garza, la sombra, contra dos caras terrible texano. En Arena México. Esta era la lucha estrella de ese día. ¿Qué decir de Arena México? He tenido la suerte de ver luchas en Arena México y de ver luchas de la WWF también, norteamericana. He visto luchar al enterrador en directo, he visto luchar a Batista y he visto también luchar a grandes de la lucha libre mexicana. De la que conozco muy, muy poco. O sea, solo lo he oído por folclore y porque me encanta México. Y cuando he tenido la suerte de poder ir, no he perdido la oportunidad de ir con amigos a ver algún combate. ¿Qué diferencias hay? Bueno, esto es... En México todo es como a flor de piel. O sea, es un poco... No cutre, pero es como más del pueblo. ¿Sabes? No es como los combates norteamericanos, que es como ir a ver un partido de la NBA. O sea, es puro espectáculo. Es una auténtica locura. Esto es pasión, es beber cerveza y micheladas en la arena y ver auténticos acróbatas, que es una flipada. Y lo que más me gusta es a la salida de la arena hay infinidad de puestos en los que puedes comprar camisetas serigrafiadas, pintadas a mano, como las que visteis en algún reel, como el que hice del top 5 de Hasbro. Puedes comprar figuras buzlec millones. Puedes comprar máscaras como esta, que las compré allí. Hay de todas las calidades. Desde las de espumita hasta las originales de lucha. Es que hay juguetes art toys, como por ejemplo este, que lo compré a la salida de la arena. Fijaros qué pasada. Está totalmente pintado a mano, con purpurina. Y es que hay cositas que son maravillosas. O sea, es una locura. Solo ir allí es que ya pues... Y barato, ¿eh? O sea, tampoco es una cosa especialmente cara. México es puro talento. Yo siempre he dicho que ellos son talentosos de nacimiento, por necesidad también. Porque muchos buscan en el tema del juguete un modo de vida. Y son guerreros. Son guerreros tanto dentro como fuera del cuadrilátero. A mí lo que me fascina de la lucha es eso. No solo luchar, sino... Pues muchos lo hacen porque lo tienen que hacer por necesidad. Y a mí eso me fascina. La vida de cada... Luego la ten cariñas de un luchador o de otro en función de la vida, lo que conoces. Pero lo que es la esencia de la lucha ellos lo llevan al máximo. Eso es. A mí lo que más me gusta. Entonces, pues mira, si quieres podemos empezar. Los míticos arenas. Aquí tenemos los arenas. Antes hemos dicho que se vendían fuera. Pues aquí tenemos unos arenas. Este la porto yo. Ahí está. Ahí está. Muy chulo. Bueno, pues este... He traído este destacado porque es Kanek. Es mi luchador favorito. Me parece un luchador fantástico. El príncipe maya, el que levantó a Andrés Gigante. Pues bueno, los que... ¿Levantó a Andrés Gigante? Levantó a Andrés Gigante. Es el primero que levantó a Andrés Gigante. Son 200 kilos o no sé, una burrada. ¿Qué pasaron? Es una barbaridad aparte de un señor. Un tío fantástico. Me parece espectacular. Luego aquí tenemos otro que es el Rayo de Jalisco. También otro mítico. Otro luchador también muy conocido por su máscara, por su historia. Bueno, pues una maravilla. Y estos están súper bien hechos. A mí me llamaron la atención porque tienen una capa que está súper bien hecha. El muñeco, el molde es buenísimo. La verdad es que está... O sea, la cara está muy bien hecha. La pintura está en su sitio. No es de estos que estén pintados malamente. O sea, está perfecto. Podemos decir que esto es lo original. Porque es un molde que es de allí. Es que no es... No sabemos en qué se puede haber basado. Pero esto yo no he visto ninguna pieza que digas tú... Es un bootleg porque se basa. O es un knockoff. Es una línea original y es... Y se vendía afuera. En Arena México. O sea que... Luego mira, a raíz de este que están mostrando... Yo quiero enseñar este arte. Que antes hablamos del arte callejero. Bueno, el arte callejero. Esto no es arte callejero. Un amigo. Esto lo ha hecho un amigo. Mi amigo Mario Mena. Que estará en el chat. Y es este luchador que está mostrando Javi. Es el espanto. Y bueno, mira. Viene a colación porque es genial. Otra vez el arte ingenio mexicano. A la vanguardia. Ahí tienes el nombre. Ah, está hecho en un vinilo. En un disco de vinilo. Es un disco de vinilo. Él trabaja el vinilo. Y está aquí firmado por él. En art. Y bueno, pues otra cosita. Mira, en México. Siempre un aporte de valor en todo lo que hacen. Y siempre con el corazón en la mano. Y con mucho cariño y mucha dedicación. Y mucha pasión que es lo que se nota. Que no es solo negocio y puro espectáculo como en Estados Unidos. Efectivamente. La lucha es distinta. Yo me he criado, justamente habrás criado con la WWF. Y luego me he visto. Pero yo recientemente que he conocido y me he adentrado en el mundo mexicano. La lucha. Los valores de lucha son distintos. Y es muy diferente. O sea que yo me quedaría antes con la lucha mexicana. Antes que con la lucha... La otra más comercial. Claro. Yo me quedo en la de los 90. Claro. La de ahora tampoco la sigo. Claro. Empezamos con estas figuras que son figuras que se venden a la salida de las arenas. De los estadios. Y son muy premium. O sea, podríamos decir que son las figuras premium del Boulders. Bueno, Boulders. No te creas que me gusta mucho usar la palabra Boulders. No es Boulders. Esto es figuras piratas. Falsas. Piratonas. Truchas. Puede ser, sí. Pero Boulders ya sabéis que se usaba en la ley seca para un huequecito en la bota para guardarse el whisky. El whisky. Y yo no sé por qué usamos tanto esa palabra. O sea, teniendo palabras tan bonitas como falso, pirata, trucho. Trucho. Entonces vamos a fake. 100% fake. Y aquí las tenemos. Hay algunas que sí que son muy cotizadas. Que se encuentran difícilmente. Las que son, por ejemplo, de este estilo que son civiles. Que son los luchadores pero vestidos de calle. Son bastante cotizadas. Son cotizadas y para encontrarlas es complicado. Estas, pues bueno, en algún grupito de Facebook yo sí que las encuentro y ahí va. Sí que hay algún luchador que es más complicado. La pintura. Lo de siempre. Se hacen tiradas más cortas y son más difíciles de encontrar. Pero bueno, hay una figura que es accesible más o menos. Más o menos. Muy bien. Entonces vamos a comprobar su capacidad de lucha y de destrucción. Así que dos contra uno. Los brazos son movibles. Y vamos a ver qué tal funcionan. Listo. Bueno. El poder de destrucción ha sido... Efectivamente. Y... Cuidado ahí. Y... Contrallave. Uno, dos, tres. Se acabó. Nuestro árbitro ha hablado. Se acabó. Perfecto. Seguimos. Son geniales. Estas son muy bien. Estas figuras son muy chulas. Las dejamos por aquí. Y el perro que quiere salir. Nuestro amigo Perrete quiere salir. Venga. Seguimos. Que está por aquí. ¿Qué más tiramos? Vamos a tirar un poquito más... Podemos decir actual. Un molde un poquito más actual. Que son... Los compañeros la conocerán porque se venden en el mercado de Sonora. Son las típicas figuras vintage. Pero... Modernas. Repito. Pero con cuerpo de motu. Característica. Pues muy... Muy... Muy típica de allí. Cuerpo de He-Man. Y luego ya ellos pues tienen el ingenio de hacer en este caso a tinieblas. Estas tinieblas. Y aquí tenemos al perra guayo. También un personaje muy, muy, muy querido por todo el pueblo mexicano. Pues un... Un luchador muy noble. Muy noble. Y muy carismático. Siempre. El perra guayo. Y tenemos rebaba. ¿Os acordáis de las rebabas que comentaba yo en el vídeo de Figurama? Que... Que... Vamos a hacer... Rebabetos. Publicidad. Vídeos de Figurama. Trilogía espectacular. Recorriendo toda la feria. Si no lo habéis visto, cuando acabéis este vídeo, Retro Ticket va con el suyo. Y luego veis el mío y luego el de Gin Tonic en el cine. En el orden que os apetezca. En orden. Así que... Mirad, las rebabas. Mundo rebaba. O sea, por favor. Yo es que me tiraba tiempo y tiempo quitando rebabas al plástico. Esto es una cosa que se ha perdido por desgracia. Y de dejársela. Y que creo que deberíamos volver a las rebabas. Entretenía mucho. Es como morderse los padrastros. Ser arrejo, ser arrejo. Y bueno, pues luego otro tipo de figuras que había también. Bueno, que conviven también en el mundo actual. Por ejemplo, este Aluse, que va en... Va en... Va en... Va en... Va en figura con... Con tinio. La yo la tengo aquí postipuesta. Pues este es un Aluse moderno. Hecho en plástico inyectado. Hecho por Meg Toys. Por el amigo Gerardo Miranda. Que también es un artistazo genial. Un tío fantástico. Pues también. La figurita. Este es otro luchador. Esto... La lucha de los enanos. Personas chiquititas que había. Personas de talla pequeña. Personas de talla pequeña. Nos gusta que nos llamen. Sí, espérate. Tú también eres... Sí. ¿Chiquitín? Eso es. Por dentro. No, pero... Tío grande, hombre. Bueno, pues también. Aquí tenemos figuritas de este estilo. Y luego, también. Otro tipo de figuras que hay. Estas ya estamos hablando que son figuras también modernas. La particularidad que están hechas por el hijo del creador de la mítica figura del santo. Que es este. Entonces, el hijo, Fernando Gonzaga, hace estas figuras. Tiene estas figuras. Y bueno, estas en concreto yo las he traído porque mi favorito es el Cabernario Galindo, que es este. Y luego, bueno, este le he traído en honor a la amigueta de Javi porque es Blue Demon. Y bueno, pues para que lo veáis. Son iguales. Son una pasada. Y cruditas, ¿eh? Cruditas. Cruditas para ser pintadas. Y bueno, pues esto es lo que por el momento vamos teniendo. Vamos a ver estas cómo luchan. Más cosas. A ver. Cuenta. Perfecto. Perfecto. Ah. Empate. Ha pasado el test. Venga. Siguiente. Más cosas. Más cositas que tenemos por aquí. Vamos a sacar la comparación de la WF con esto. Venga. Lo que tú quieras. Venga. Bueno, vamos a empezar a hablar de los... De los... Ah, de los España. Ahora nos vamos a España, 100%. Nos vamos a España. Eh... Saltamos un poquito a la W... A la W... 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 E... F. E... F. F. Bueno, hablamos de los juguetes... Juguetes españoles hechos de goma. Bueno, ahora se viene un poquito más, pero sí que son un poquitito difíciles de encontrar. Aquí tenemos al Hogan. A Juan Hogan. Y creo que tú tienes al otro. Al que pueda ser el... Ahí está. Bien. Aquí tenemos un Hasbro original. Y aquí tenemos al del inframundo. Al plasticoso. Al plasticoso. Sin movimiento especial. Sí. Pero tiene su movimiento. Las manos están puestas de lado en vez de frente. Pero el tamaño, vamos a comparar tamaños y demás. Ahí está. Es... Es igual. Quizás un pelín más pequeño el culete. Por un recast, pero no. Yo creo que es prácticamente idéntico. La verdad que está fusilada del tirón. Esta es prácticamente idéntico. Sí. Idéntico. Muy bien. Aquí tenemos a este. Luego... ¿Este le tienes para ir? Sí. Aquí tenemos a... A Macho Man. Ahí está. Antes de pasar a ser Macho King. Ahí está. Pues también lo mismo. Otra... Le podemos encontrar con gafas plateadas, gafas negras. Lo hicieron con muchas pinturas diferentes. Este, pues según te lo encuentres, pues así está. Lo que... Eso es. Ya sabéis que... El bootleg, pues... Según salga la cosa. Eso es. Ahí va. Más. Luego... ¿Qué más tenemos? ¿Cómo se llamaban esto? A los Demolition. A los Demolition. Ash y Smash. Ahí está. Pues la pareja. La pareja de bootleg abajo y original arriba. Ni qué decir tiene que son muchísimos más caros y muchísimo más difíciles de encontrar sus versiones bootleg que sus versiones originales. Sí. Estas series primeras de Hasbro en España son muy fáciles de conseguir. En Inglaterra las primeras... Al contrario. Las primeras series son bastante cotizadas en comparación con España. Que ya te digo que son bastante poco y son las más chulas. Y estos son complicadísimos y bastante, bastante caretes. Sí, ahí van. Yo de hecho en casa de mis padres creo que tengo este y no sé ni dónde está porque le tenía tanto desprecio a esas figuras. Me parecían tan sumamente mierdas que no les di nada, nada, nada de bola. O sea, fue como tal. Y ahora mira, ahora las ando buscando. Es lo que tiene el bootleg. La vida, eh. La vida. Que antes pues no se querían, eran feas y ahora se buscan y valen un riñón. Sí, sí, sí. Vamos a comparar. Este en vez de ser blanco lo hicieron plateada la cara. A ver si se enfoca ahí un poquito. Bueno, lo podéis ver. Y bueno, pintado las rodillas. Echas una pena. Y luego en estas los santísimos griales son André el Gigante. Sí, uf. Ese yo lo he visto en foto. André el Gigante, que si alguna vez lo encontráis en algún bidón o en algún sitio así, no lo dejéis escapar. Sí, uf. Ah, no, si las estoy enseñando al revés. Estás con esta. No la dejéis escapar. El hombre del millón de dólares. Pues, nada más que se lo ha visto a PTT, que es un coleccionista, que era un coleccionista de bootleg. Increíble. Increíble. Y Jake Snake Rovers, el serpiente. Sí, menos. Si encontráis esos tres en algún sitio, pues... Y el último guerrero. Y el último guerrero. También, sí, bueno. Esas todavía se encuentran. Sí, sí, sí. O sea, esas hace poco había un par de ellas por ahí en internet. Y ahí no son baratas. De esas hay. Pero las hay. Pero si las otras las veis y no las queréis, pues me ponéis un mensaje privado. Y las cogéis. Y yo os pago lo que os haya costado. Y ya hacemos ahí. Ah, te cuerdas. ¿Te quieres hacer con los bootlegs? Con algunos de estos sí me gustaría. O sea, porque es que así los pongo todos juntitos. Y cuando acabas... Ya lo he dicho muchas veces. Cuando acabas las series regulares y te mola algo, pues no te queda más que seguir con bootlegs. Seguir con ediciones raras de países de Sudamérica, de Europa del Este. Y cosas así. Porque si tienes el demonio dentro... Pues te lo pide. Vale. Vale. Hemos visto los bootlegs españoles. Muy raros. Para la gente que nos veáis desde América... Esto seguro que os llama bastante bastante la atención. Vale. Más cositas. Pues seguimos con bootlegs españoles también. Venga. Vale, mira. He cogido estos por ahí. He puesto estos por los otros. Ahí tienes Full Joga. Y último Guerrero. Vale. Pues esos son... Son bien grandotes, eh. Son un poquito más fáciles de encontrar. Esos dos. ¿De qué marca son? Son marcas Juiva españoles. Juiva, para la gente de México que no conozca la nomenclatura Juiva, quiere decir juguetes y baratijas. Eran juguetes que se hacían en los años 80 y se vendían en kioscos en todos a 100. En kioscos que hay llamados piperos que se vendían en juguetes baratijas de todo tipo. Y estos pues se vendían en ese estilo en bazares también se vendían. Y bueno, pues marca Juiva, es bandera española y hay muchas piezas que son muy buscadas y muy poco conocidas, pero bueno, al fin y al cabo valoradas por todos los que por lo menos nos gustan. Así que, ahí está, son indestructibles. Yo siempre digo a Bullets que son indestructibles. De hecho, para durar. Sí, están como huecos por dentro, no son macizos, o sea, son huequecitos y bueno, son de muy gran tamaño y de altura, pues vamos a compararlo con un último guerrero original de Hasbro, por ejemplo. Tienen el pincel más grande que la cintura. Vamos a compararlo de altura a un Hasbro. Está muy proporcionado, sí. Ahí está. Ahí está. Sí, la verdad es que le puede meter un kate aquí al delante, pero perfectamente. Perfectamente. Entonces, en este caso, no hay duda que le meten un kate aquí y ya está. Pero vamos, pero perfectamente, perfectamente. También, mucho más caros estas versiones de Juiva que las versiones Hasbro de... Sí, ahora están un poquito más así, pero sí, sí que han llegado... Bueno, pero bueno, sí, sí tienen un... Sí, ya son raritas. Más precios, por ejemplo, estos, ya... ¿Vamos a los raros un poquito? Bueno, tenemos... ¿Tú tienes? ¿Tienes ahí cosas raras? ¿Quieres? Sí, vamos a... Vamos, mira, yo tengo de Juiva, Tengo cosas también por aquí. ¿Tienes cositas de Juiva? Tengo cositas de Juiva por aquí, que vamos a compararlas con... ¿Tengo un gran luchador de Juiva que he traído? Mira, vamos a comparar. Vamos a hacer un especial último guerrero. Vamos a comparar. Mira, yo tengo este. Este Juiva, que es diferente al que hemos visto antes. Sí. Es un tamaño más pequeño. Tiene un dedo amenazador, que me encanta. Mira, así. Te señalo. Especial. Os señala a todos. Sí, con todo sujeta. Entonces, es este tamaño. También español. Este es más duro. Este no es blandito. Es el plástico duro. Los brazos y las piernas son... Es todo... El pecho, sobre todo, es muy duro. Y viene con la cara pintada, con la máscara del último guerrero. Ajá. Muy estímulo. Eso es. Y si lo comparamos, pues vamos a comprobarlo con los Hasbro. Ya sabéis que Hasbro sacó tres versiones del último guerrero en tamaño regular. que es entre el año 90 y 90... Las figuras de Hasbro, ya sabéis. Y si no lo sabéis, en mi canal de Instagram hice una guía visual con todas ellas. Serie 1, 1990. Y luego las siguientes series salió esta versión con el movimiento de... Bajar las manos así y darte todo el cogotazo. Y luego ya salió esta, que para mí es mi favorita. Qué chulada. Que es la... Para mí la mejor escultura del último guerrero. Y que viene con calzón azul y que si le aprietas las piernas hacia abajo, bajan las piernas y suben los brazos. Son una auténtica maravilla. Este le tenemos en blister en castellano. Y así eran los blisters del pressing catch que comprábamos en los 90 en España. Salieron en versiones en inglés, en italiano... Y bueno, pues aquí tenemos un poco selección de últimos guerreros. Ah, bueno, nos falta uno. Luego, después de todo esto... ¡Oh, Dios santo! No se cansaron... Pero hay más. Y dijeron, sí. No se vayan todavía. ¡No! Salió el último guerrero parlante. ¡Oh, Dios santo! El Ultimate Warrior Tolkien. ¿Y funciona? Y funciona, sí. Lo complicado de esta figura es que funciona. O sea, y como todo, el precio varía mucho de si funciona o no funciona. Entonces, este es el que los gana a todos. Bueno, no lo voy a quitar porque está quedando muy bonita la imagen. Chulo, tío. Entonces, este hace un ruido. Lo que no funciona ninguno, ya es bien. La caja de sonido funciona, se oye ya muy malamente. Pero, vamos a ver. Esto es lo mejor que vais a conseguir de un Ultimate Warrior Tolkien en 2023, chavales. Pero es Bullets, ¿no? Es el sonido Bullets, ¿no? Original, Hasbro, una auténtica maravilla. Y ahora mismo que funcione, eso es lo que funciona. Ese ruido del inframundo. Así que... Y este ya, pues, se los carga a todos. ¿Cabrá qué haría decir? Pues... ¿Cabrá qué haría decir? Aquí los tenemos. Último Guerreros en cantidad. Perfecto. Vale. Bien. Más. Tenemos Hulk Hogan. Vamos a pasar a Hulk Hogan ahora. A ver. Vamos a guardar los últimos guerreros. Ahí están. Vamos a sacar Hulk Hogan. Todos los Hulk Hogan que haya por aquí. Este también. Hulk Hogan y el último guerrero, con diferencia, yo creo que son las figuras vamos a hacer un... Igual que hemos hecho un poquitín de historia de la lucha libre... Figuras de la lucha libre mexicana, vamos a hacer un pelín de historia de la lucha libre norteamericana en cuanto a figuras. Las primeras ochenteras LJN, figuras de plástico, no articuladas. Luego las míticas de Hasbro entre el 90 y el 94, 11 series, casi un centenar de figuras. Más o menos coetáneas había otra liga, que era la WCW. En Estados Unidos había muchísimas ligas. Estaba la nacional, la mundial... Bueno, había infinidad. Pero que tuvieran figuras sin más repercusión, pues estaban la WWF y la WCW. Y entre ellas intercambiaban luchadores y tal y cual. De la WCW también hubo figuras. Eran figuras no articuladas, más gomosas, como por ejemplo... Vamos a verlas aquí. Ahora las vemos. Y bueno, pues eran muy bien, muy bonitas en cuanto a escultura, pero claro, eran muy poco articuladas. Entonces, es que íbamos a empezar con los... Ahora vemos WCW. Vamos a ver los Hullfogans. Primero Hullfogan, porque si no, no liamos. Hullfogan. Hasbro sacó tres Hullfogan, básicamente. El primero del 90, que fue mitiquísimo. Este es el que yo tuve de pequeño. Este es el primero que me compraron mis padres. En la papelería al lado de mi colegio. Y es este. No es otro, es este mismo. Y bueno, una maravilla. Luego, en series posteriores, el siguiente que salió fue el del Abrazo del Oso. Que es este. Abrazo del Oso. Uy, y me he dejado en la habitación ¿Cuánto has dejado? Otro. Pues el que no tiene Abrazo del Oso, no, el que es igual que... Hay cuatro. Este no es, ¿no? No, este no es. Bueno, por no dejaros ahora huérfanos en el directo... Me he quedado yo. Bueno. Este, estaba este, este... Y es que me falta el del Abrazo del Oso, que es que no está aquí. Falta el del Abrazo del Oso. Bueno. Que no es este, no. Es uno que hacías así y hacía así. Ah, los puños. Y hacía así. Vale. Ese fue después. Luego, este. Que es en el que se basó el molde. Para luego, el más raro de todos, que es la versión Mail Away, que te lo mandaban recortando unos coponcitos y mandando algo de dinero, que va con traje en vez de amarillo rojo, que ese es el Santísimo Grial. Y luego, su versión sin camiseta. ¿Vale? Qué bueno. Este es una versión que es una camiseta, el movimiento es así, te he quedado un puñetazo. Se reutilizaban moldes. Este es el mismo molde, por ejemplo, que el del... El hombre del millón de dólares, en versión sin camiseta. Bueno. Y el que hay, ¿no? Sí. También hubo un último guerrero en versión grandota, como el que habéis visto parlante, del último guerrero. O sea, que en total hubo como... Pues como seis de Hasbro, más o menos. Y luego, pues, empezaba la infinidad de Buldegg. Buldegg español, que ya lo hemos visto antes. Tenemos este, que es rollo... ¿Cómo los definimos a estos? ¿Ressling Champs o...? Se llama Ressling Champs, sí. Medichina. Vamos a decir, Medichina. Ya está de cuerpo Galaxy. Y al final era molde de Galaxy reciclado, con cabeza de... de Jujuan. O sea que... Bien durete. Y venía con un cinturón. Un cinturón que en algunos ponía... Tv... Tv Chambo, no sé qué... Un cinturón con una pegatina. Ajá. De los que más hay en general, ¿eh? Son más míticos. Es una pasada. Son más míticos. Es una auténtica pasada. Ya que estamos, os voy a enseñar otro Hulk Hogan Knock Off de Mannix. Ah, bueno. Mannix sacó luchadores como fue Hulk Hogan en un montón de versiones. Esta es versión New World Order, cuando ya se hizo Maléfico. Lo hay en versión moreno con el traje rojo. Lo hay rubio con el traje rojo que pone Hogan. Está este negro que pone... No sé si pone New World Order o como eran medio... Eran Knock Off, pone otra cosa. Pero vamos, está Adam Bomb, está Raizo Ramón. El molde se parece mucho, el de casi todos ellos y le cambian la cabeza. No tiene movimiento especial y, pues bueno, hace pasarlo un poquito con los abdominales. Que es espectacular lo que tiene este hombre aquí. Están muy fuertes todos. Y aquí tenemos otro Hulk Hogan de Mannix. ¿Vale? Americano. Bien, ojo. Luego, vamos a ver un... Bueno, no sé si nos metemos en... ¿Qué más? Vale, nos vamos a meter... Conocidos. Bueno, ya siguiendo la línea Hasbro, nos vamos a meter en otra cosita que igual para la gente de América no es tan conocida. Pero bueno, porque es una línea europea. La hizo la marca Simba. Simba, en Alemania. Marca alemana. La marca alemana Simba sacó dos series de figuras de lucha. La serie 1 en 1990 y la serie 2 en 1992. Venían con un cartón y venían embridados con un alambrito. La primera serie eran figuras con un plástico igual al de las de Hasbro, sin movimiento especial. Y que la primera serie no se parecían a los luchadores originales. ¿Sabes? Eran muy, muy feos. Con una pintura que se iba solo con mirarla. O sea, si la miráis fijamente, desaparecerá parte de la pintura durante este directo. Y nada. Y salió Simba, Alemana. Salió la primera serie. Eran, creo, ocho. Pero recordad que eran ocho. No los voy a enseñar todos porque son horrorosos. Y luego sacaron la serie 2. Que de la serie 2 ya me gustan más. Y que sacaron, si no recuerdo más, sacaron seis. A ver. Dos, cuatro, seis. Aquí están todos. Vale, pues sacaron seis. Que estos molan muchísimo porque eran los mismo material que los Hasbro. La cabeza era fusilada totalmente y los cuerpos también. Con diferentes combinaciones y permutaciones de cabezas con cuerpos. Pero eran fusilados de los cabros. Sin movimiento especial. No, sí, sí. Estos tenían. Este tenía, pues mira, este tenía el movimiento de ir para acá con un muelle. Este no tenía nada. Nada. Lo más que tenía era el del muelle. Echar para atrás con el muelle y ya está. Lo de dar vueltas a este movimiento o cosas de estas como el puño o tal. Estos no lo tenían. Entonces, ¿qué salieron? Salieron. Vamos a ir viéndolos. Hablando del Hulk Hogan. Esta es la figura más rara de la serie 2 de Simba. Se ha molado mucho. Y es Hulk Hogan o lo que ellos entendieron que era Hulk Hogan. Moreno. Morenete. Y si lo veis, es que no se molestaron más que en cambiarle el color del este. Aquí lo tenéis. Es la misma cabeza, pero aquí con la cinta. Es la misma cabeza, pintado de moreno. Hulk Hogan, Simba. El más raro de todos. Sacaron a Jake el Serpiente Roberts. La cara tal. Lo principal de estas figuras, la pintura. Que estén bien de pintura. Eso es lo fundamental en estas piezas. O sea, la pintura lo es todo en los Simba. Porque es una pintura que se va con mirarla. Entonces, venían sin burbuja ni nada. Venían expuestos ya solo con una brida. Con lo cual, cuando los comprabas, probablemente ya vinieran despintados. Entonces, el Serpiente, segundo de Simba. Tenemos a Roddy Piper el Gaitero borracho. Esta es su versión normal norteamericana, que está recién duchado y recién vestido para ir al ring, porque le pagan una pasta para su velada norteamericana en Memphis. Y esto es a las 5 de la mañana, en la whiskería del barrio. Mirad. Qué maravilla. Solo que más me gusta. Qué maravilla. Los borrachos. La cara es la misma. Pero claro, teñido de rubio, porque luego se ha tatuado un tozopis aquí. En fin. Amor de madre. Amor de madre. Tenemos ese. Luego, otro que está muy bien hecho, la verdad, es Stacadugan. Stacadugan también está muy bien hecho. Aquí lo tenéis. De pintura está fenomenal. Y, pues aquí está Stacadugan. Cogido la versión de Stacadugan de la serie 8, que ya venía también con el pelo rubio. Ya ha pasado por unas cuantas whiskerías también. Y aquí, la versión bizarra es la de Hasbro. Aquí este sí que está preparado en sus mejores tiempos. Y aquí ya, pues, barba marrón, pelo rubio. Bueno, ya sabéis. Stacadugan. Perfecto. ¿Qué más tenemos? Tenemos luego a uno de los sacamantecas. También le sacaron aquí. Uno de los sacamantecas, no recuerdo cuál ahora mismo. Si Butch o Slutch. Y aquí está. Uno de los sacamantecas. Y luego, pues aquí, uno de los Demolition. Que no le pusieron con traje Demolition ni nada, pero... Podemos ver la cara de un Demolition sin pintar. Fijaros, fijaros. Eso es aprovechar el ingenio para sacar figuras. Fijaros. Es que... Qué pasada. Lo que tiene el... Lo que tiene el bootleg y el... Sí, sí. Y no tiene la lengua... No tiene la lengua afuera. Le hicieron dientes. Joder. Pero como veis, es el mismo personaje. Y en este sí que se curraron la escultura. Porque no es exactamente la misma. Se sale con la lengua afuera. Y este no la tiene. O sea, me parece imprescindible. Si eres fan de figuras de Hasbro, tener la serie de Simba. Porque es el mismo tamaño, mismo material. Y son una auténtica locura. Año 92. 92 Simba. Fueron 6 y creo que 8 en la primera serie. Que si veis, la primera y la segunda no tienen nada que ver. O sea, la primera era penosísima. Y la segunda ya molaba un montón. Vale. Aquí tenemos los Simba. Siguiendo con... Más cosas. Siguiendo con más cosas. Os voy a enseñar los... La competencia que hubo en Estados Unidos. No tanto aquí, que también se distribuyeron. Pero no fueron competencia para nada. Pero sí en Estados Unidos sí que convivieron. Los WCW. Al ser una figura que no era articulada. Pues se aprovecharon. Y el molde era espectacular. Fijaros este Ric Flair. Este Ric Flair. Que es el Ric Flair más puro de sus primeros años. Más serio. Cuando estaba en la WCW. Antes de que pasase a la WCW. Tenemos aquí a Les Luger. Tenemos aquí Sting. Un personaje que siempre estuvo... En estos años que estaba en España. El pressing catch estuvo en la WCW. Y nosotros no le veíamos. Y era la gran estrella de esa liga. Con su escorpión aquí. Bueno. Una auténtica maravilla. Este le hay con varios colores. En los pantalones de diferentes tonos. En negro, en azul. Entonces, bueno. Lo he dicho. Figuras muy bien esculpidas. Pero vamos. Más rígidas. Que la hostia. Estaba rígido. Rígido. Eso sí. Venían todas con su cinturón. Que si no el cinturón... Tenías que conseguirlo solo teniendo el ring. Sabéis. El cinturón del pressing catch solo venía en el ring. No venía con ninguna figura. Son durillas, sí. O sea, tenías que ir al campo, abrir un ring y cogerlo. Y guardártelo en el bolsillo. Si no, no tenías el cinturón. Ajá. Eso se hacía. Los tiempos del hambre. Eso se hacía, eh. Buen truco. Entonces. Vamos a comparar un ring flair. Un ring flair. WCW. Rígido. Con una escultura espectacular y muy fiel al personaje. Con la versión caricaturesca de Hasbro. De la WWF. Entonces, fijaros. Nada que ver. O sea, como para tenerlo en la estantería. Es que no hay color. No hay color. Pero claro. Pues este viene articulado. Este viene que ponías la cabecita del muñeco aquí. Claro. Y este pues tiene la capacidad. Pues fijaros. Haces así. Y fijar qué realismo. Pum. 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 O sea, es que es espectacular. Es que me está doliendo hasta a mí. O sea, no sé si nos van a censurar el vídeo por tanta violencia. ¿A ti te gustan estos, no? No. A mí Riffler me gusta este sin duda. A mí me gustan todos. Pero. ¿Con cuál te quedas? Este me parece demasiado caricaturesco. A mí las esculturas de Hasbro me parece que son. Que no son muy buenas. Muy bonitas. Porque algunas son. Ah. Son terroríficas. O sea, están más mal hechos que la hostia. Pero claro. Esto no se ha articulado. Y este, ¿a quién le cogieron luego el movimiento a este Riffler? Pues igual lo suena un, dos, tres, kit. No sé si le conocéis. Fue una de las figuras finales de la serie. Y, oye, si tiene el mismo cuerpo, mírale. Y nada, tiene el mismo cuerpecito. El un, dos, tres, kit. Y nada, estos reutilizaban. También quedaba a gusto. Entonces tenemos aquí a un, dos, tres, kit. Y a Riffler, que tenían un molde muy parecido. De Mannix, también. Una de las figuras que más podéis ver de Mannix, tipo Hulk Hogan, es Adam Bomb. Y este es Adam Bomb de Hasbro. Que también, pues, bueno. Si no te puedes hacer con el de Hasbro, pues te haces con el de Mannix. Y sales del paso. Vale. Guay. Seguimos con México. Ah, bueno. Y os voy a enseñar otra cosa. Una última cosa. Hablando, ya que estamos en Hasbro, rollo americano. Hemos visto antes el blister del último guerrero, como eran los blister individuales españoles. Os enseño uno y os enseño el que más me gusta, que es ese. Me gustan mucho los de Hulk Hogan también, si queréis otro día los vemos. Una de las joyazas. Los blister dobles. Habla blister dobles de los rockeros, de los de Molition. Había un montón. De los nasty boys, de los sacamantecas. Pero, ¿qué tiene de peculiar el de los Legend of Doom? Aparte que eran una pareja espectacular. En que en su versión española hay una rata, y por eso están codiciado y cotizado este blister. Aquí pone que este es Hulk y este es Animal. Pues no. Este es Animal y este es Hulk. Y esto solo pasa en su versión española. Por eso están buscado este blister. Porque está mal escrito. Entonces es el blister Hasbro, pero con la errata. Y bueno, pues os lo quería enseñar por tener eso. Una curiosidad. Ver los blister Hasbro individuales y los blister Hasbro dobles. Son los dos modelos que salieron. ¿Vale? Venga. Bien. Vale. ¿Más cositas? Volvemos a México. Cabrones. España. Venga. A lo mejor. Lo que tú quieras. Vamos, le tengo que llevar aquí un par de cositas. Que son... Volvemos a Juiva. ¿Vale? Eh... Luchadores Juiva. A lo mejor tú tienes por ahí un Jitsu para sacar. ¡Ay! A ver. Ah, sí, sí. He sacado. He sacado. Para comparar. Porque es un moto. Pero para que la gente vea de dónde se vea. Pues mira. He sacado Jitsu. Jitsu. Aquí tenemos a Jitsu Luchadores Juiva. También un molde un poquito complicado. Una figurilla un pelín incomplicada ahora mismo de encontrar. Aunque nunca se sabe. Con Juiva en cualquier momento puede saltar la liebre. Bueno, pues cuerpo de... Lo mismo que hemos visto antes. De Juiva. Eh... Cabeza de Jitsu. Lo que variaba la cabeza. Y aquí veis al lado al... Pues... Al original. El original de Motu. Vamos a acercar un poquito para que lo vean. Eh... Con el... Bueno, en este caso le pusieron un parche. Ese es el... Buenísimo, buenísimo. El original no lleva parche, ¿verdad? Sí. Y... Y bueno, pues... Pues listo. Pues aquí... Aquí está. Aquí está el de... El Jitsu. Perfecto. Tenemos a Jitsu. Luego tenemos... Eh... Ah, ese. Vamos a enseñar ese. Es esto de aquí. Vale. A ver, aquí. Vale. De aquí nos vamos... Nos vamos a Argentina. Ah, bueno. Entonces no terminamos donde estábamos. No. Vale. Entonces, no. Luego lo enseñamos. Vale. Aquí tenemos el que... Bueno, el vendedor que me lo vendió. Él lo catalogó como Eddie Murphy. Pero bueno, puede ser un poco... Apolo Creed también. El moreno. El moreno de Juiva. Pues... Pues aquí está también. Otra... Otra... Medio rareza. También algo... Difícilillo de encontrar también. Y uno que ya... Que yo creo que es una cosa bastante... Bastante dificililla de encontrar. Que es el... El Juiva Hull. Color carne. Lo hay de color verde. Que lo puedes encontrar un poquito más fácil. Y este es un poquito ya... Un poquito más difícil de encontrar. También... También de lucha. Es una cosa... Es blandito. Es blandito. Sí, sí, sí. Y ese también... Es una pieza bastante complicadilla de ver y de encontrar. Pues bueno, es una... Una rareza más. Y luego aquí tenemos a... Que luego a Javi le gusta mucho. Ah, sí, sí. Las novias de Kiss. Las novias de los Kiss. Que yo digo las novias de los Kiss. Pero realmente está claro que son las novias de los Demolition. Estos son juguetes también del... Igual, los 80 piperos. Que se hacían... Pues eso. Para sobrevivir. Juguetes con partes de otro juguete. Y bueno, pues las novias de los Kiss. Ahí está. ¿Eh? Romance. Y listo. ¡Oiga! ¡Oiga! No toques. Bueno, bien. Vale. ¿Qué más tenemos por ahí? Más cositas. ¿Más cositas de esto? ¿Agentina? Venga. Que teníamos a... Ese cisto. Vale, nos vamos a Argentina. A nuestros amigos argentinos. Tenemos Lucha Fuerte. Aquí tenemos los moldes que se hacían en los años 80. El programa mítico de la tele. Lucha Fuerte. Y tenían sus personajes locos. Y bueno, pues por supuesto, si México fusilaba a Motu, pues Argentina también fusilaba a Motu por un tubo. Y aquí tenéis la prueba. Y aquí tenéis aquí al lado a la original y aquí tenéis a la copia argentina. Aquí estamos. Y bueno, con sus botitas, que era lo que más se perdía, las botas se quitan, el cinturón y plástico soplado. Nos dice Wences que cuando llevamos directo vamos a hacer una hora, pero creo que por lo que miré, ya ha cambiado la normativa de Instagram y creo que ahora puedes hacer cuatro horas de directo. No vamos a hacerlas, pero creo que pasaron que esa regla estuvo hasta el año 22 o algo así, que ahora ya puedes hacer cuatro horas de directo. Confiemos. Ajá. Bien. Esperemos. No, nunca lo hemos probado. Igual ahora nos dicen que no. Bueno, pues los que estáis en el directo sois afortunados. Si no, pues estar en lo que hay. A ver. Más cosas. Más cosas. ¿Qué tenemos? Bueno, esto es también un juguete mexicano. Bueno, un mil máscaras. Licencia Bullmark con su capita, pues un material diferente. Y también en Oblista la verdad es que está muy chulo, yo en Oblista no tengo. Este lo encuentro aquí en España, además, aunque es de México, pero no, aquí en España. Mil Máscaras, pues como todos sabéis y el que no lo sepa, pues es bandera de México, el que llevó la lucha libre a Japón. El primero en llegar a Japón y el que puso la lucha libre mexicana allí en el territorio para que luego otros compañeros fueran a... Bueno, digamos el cabreo el camino para que luego otros luchadores fueran allí. Y bueno, pues es un gran luchador y una fantástica persona. Y mejor persona. Mil Máscaras. Sí, le conocemos muchísimo. ¿Cuántas veces hemos estado con Mil Máscaras? Deja de invitar ya porque es una persona además muy generosa. Siempre a ti, siempre te agarra con mucho cariño. Desde pequeño. Del cuello te agarra con mucho cariño siempre. Vale. Aquí tenemos otra figura también, bueno, ochentera, podemos decir los ochenta. Es un molde cuerpo Renko, Blue Demon y también cuerpo Motu. Y la diferencia, pues las patas son, las piernas, perdón, son de cuerpo Renko y también plástico rígido. También, pues, también muy de diferentes personajes y es otro tipo. Luego nos vamos. Esto me encanta a mí. Luego nos vamos. Fabricación moderna. Vuelvo también a mi amigo Gerardo Miranda McToys. Buscarlo, por favor, por Instagram y vais a ver que ese tío hace unas... Bueno, es el rey del plástico inyectado. Bueno, hace estos luchadores que son duros, duros como la vida misma, ¿eh? Pues aquí tenéis Eta y Bakanec, que es mi favorito, como ya he dicho. Ahí lo tenéis. Tiene una serie de diez. Y aquí, pues, en honor a mi amigo Javi, pues aquí a Blue Demon, también. Esto les ha gustado mucho. ¿Te ha gustado, no? Este me ha encantado. Este te ha molado. Listo. Ahí está. Son perfectísimos los dos. Y aquí tenemos la figura de Sanfuda Stadeo, customizada con la cabeza del santo. ¿Eh? Ahí está. También McToys, también hace estas cositas de poner, pues, la cabeza, en este caso, a los santos. Ah, y de esos tengo yo uno. Tengo yo uno. Bueno, mirad, mirad, esto. Y además voy a, vamos a juntar dos grandísimas franquicias. Atención. Se van a llegar un pico en el directo. Tenemos, o sea, no sé, ¿conocéis las figuras que vendían en los parques Disney de Star Wars? Figuras noventeras. Eh, pues, con, le han quitado la máscara de Darth Vader y han puesto la máscara del santo. Espectacular. Entonces tenemos aquí, un Darth Vader, el santo. Me parece una auténtica pasada. Está muy bien. Esta serie, ya sabéis, Parques Disney, años 90, sacaron estas figuras fusilando moldes de Kenner, Ewoks de Comic Spain. Bueno, fue una auténtica locura. Y esto lo vendían de manera oficial en los parques Disney. Increíble. Seguimos. Maravilla. Vale, ya, tú, en formato de Jumbo, bueno, sacarle el, bueno, el último guerrero. Bueno, pues, venga, a ver. Sácalo por ahí, por tenerlo. Vamos a compararlo, Jumbo contra Jumbo. Jumbo contra Jumbo. Bueno, este es un Jumbo modernete, típico del mercado Sonora, también de México, y es de plástico soplado. Es Fisman. Cabeza Fisman. Lo hay con diferentes luchadores. Y, bueno, pues, con su brazo levantado, partícula de piernas, con su capita. Tela espectacular. Ahí está. Bueno, pues, otro de los millones de Jumbo que hay en calle en México. Pues, bueno, ahí al lado del... Le saca dos, tres cabezas. Sí, sí. Y lo parte volviendo. Y lo parte, ¿eh? Y lo parte, pero esperamos que si lo parte. A ver, sujétalo. A ver, aquí está. Bien. A ver. ¡Tú, va! ¡Pum! ¡Muerto! ¡México nunca muere! ¡Ah! Listo. Seguimos. Perfecto. Y luego ya, cositas. Estos son regalos de un amiguete mío, un amigo Mario, que me lo mandó en su día. Son cositas que podéis encontrar si vais a México, también en el mercado Sonora. Son los luchadores cabezones míticos, que se venden allí, que son modernetes. Y esto que es un blister típico, incluso lo podéis ver por aquí también, en muchos mercadillos, que son los luchadores como los que os hemos enseñado, pero en su paquetito original. Eso es. Tengo yo uno por aquí, que también me gusta mucho. Listo. Ah, sí. Tú tienes más cosillas. ¿Y esto es alguna cosita? Sí, hay por aquí. Os voy a enseñar que tenemos a Toy Hunter Dog, que cada vez que está muy atento a este directo. Que no le gustan los hombres de rojo. Entonces, mira, vamos a comparar otro que es rollo Motu, que me encanta, este es de mi colección. Y es un... un Motu con cabeza del santo. Es un Motu con cabeza del santo, me parece espectacular. ¿Es el santo o es el Blue Demon? En el Blue Demon. En el Blue Demon. Blue Demon. Blue Demon. Blue Demon. Entonces, ¿con qué lo vamos a comparar? Con un Motu. Vamos a compararlo con un Shabashiman. Entonces, vemos que la altura, pues le saca una cabeza. O sea, este no tiene nada que ver. Sí, es que Motu versus... Versus... Eh... Blue Demon. Blue Demon. Más cosas. Junto con estos. Estos son los que os quería decir, ¿no? Esos, esos. Bueno, pues ya hemos visto el Rayo Jalisco al primero de la arena, pues luego también lo tenéis en versión. El que hemos visto en paquete, pues... Rayo Jalisco. Hysteria. Y estos, que no sé cuáles serán, creo que son muy parecidos, pero también. Otros también. Lo mismo. Es de estos ahí a porrillo. De estos ahí, todos los que queráis. Y más. Se hacen un Bullet sobre Bullet. Y con Rebabosis. Vamos, Rebabato P. Que lleva ahí costra en el brazo. Están característicos. Y... Y listo. Eh... Y listo. Y estaríamos. Yo por mi lado he agotado las cosas. ¿Qué más? Eh... Bueno, yo creo que... ¿Qué más tienes los álbumes? ¿Sacamos esas cositas o...? Si quieres decir que lo voy a enseñar así rapidito. A ver, he sacado cosas que ya no son de figuras, pero que no sé si os pueden interesar. He sacado un poquito de videojuegos, muy poquito, porque ya podemos hacer otro especial en algún momento. Saca, saca la manteca. Eh... Tengo en la habitación un cinturón firmado por Full Hogarth de su puño y letro, que me lo firmó cuando estuve en su tienda de Florida. Pero lo tengo también puesto que... Si veis la promoción, lo podéis ver detrás. Que está muy bien colocado. Que está muy bien colocado ahí. Y me ha dado toda la pereza. Otro día que hagamos un especial, lo saco. Para quitarlo es mal. Eh... Y no, era una castaña. Pero me lo compré con mucha ilusión. 1200 pesetas. Esta es una... Este es bastante raro. Este es de la gira europea que hicieron. El European Rampas. Y sacaron un videojuego. Eh... Bastante rarete. Para ordenador, para microordenadores. Entonces es bastante, bastante raro. Y más encontrarlo en su versión en castellano. ¿Vale? Porque en Inglaterra también se distribuyó y era más sencillo de encontrar. Pero este es el de Herbe. Muy raro. Muy raro. Y bueno, pues... Quería mostraros rarezas. No voy a sacar Mega Drive y Super Nintendo. Porque creo que no es... Que no es un directo de videojuegos. Ya nos da para mucho. Eso es. Y os voy a sacar el mítico. La mítica portada de Game Boy. El de Superstars de Game Boy. Este juego era mítico, mítico donde los haya. No es que fuera el superjuegazo. Pero para la época... Guau. Era muy, muy guay. Con licencia de LJN. Que era quien hacía las figuras de aquellas. Y bueno, muy chuli. Más cositas que os quería enseñar. Bueno. Ya solo de pasada. A ver. Tenemos la mesa que no entramos. Ya no entramos. No entramos en todo lo que tenemos aquí. Madre mía. ¿Qué malo muestras, amigo Blue? Y para terminar, os voy a enseñar las... Bueno, os voy a enseñar... Ah, sí, tú tienes los cromos. Ah, sí, cierto. Eso es. Vamos a comparar las colecciones de cromos. Ni me acordaba. Tengo las colecciones de trading cards norteamericanos. Los WWF Classics. Pero tampoco los vamos a sacar en este momento. Vamos a sacar un poco lo que hubo en España. Bueno, esto me vino hace poco. Porque ni siquiera lo había abierto. De México. Es un álbum de reproducción. De México. De... Bueno, antiguo. Y vienen con ahí con unas... Está hecho por una empresa que se llama La Duplicadora. Y lo queréis buscar. Pues me envían a todo el mundo. A mí me hizo el favor un amiguete de México en recogerlo. También con un cartelito. También. Y luego aquí, pues para pegar... Para pegar los diferentes... Estampitas. Estampitas, los diferentes cromos. Y aquí algunos cromos. ¡Wow! Están bastante... Están guapos, ¿eh? Sí, sí. Están bastante... Están bastante... De máscaras. Para pegarlo. O sea que está bastante... Bastante chulo el repro. Pero bueno. Luego hay muchas colecciones de estos originales. Pero bueno. Yo este lo vi. Está bastante, bastante, bastante guay. Vale. Y yo por otro... Por este lado, os muestro la colección española. La de Superstars. Algún de... De cromos. Editado por... Merchante. J Merchante S.A. Esta es la versión española. Hubo la versión inglesa de Merlín. Pero esta es la española. Y nada. Con sus textos en castellano. Venía con cromitos foil. Así con brillico. ¡Qué buen hijo el brillico! Y bueno, pues nada. Aquí está. Y un hogar... Completo, ¿no? Sí, sí. Completo en todo. Sargento Slotter... Mira, mira. Marinero Tarugo... Bueno, bueno. Esto era una cosa... Una cosa fantástica. Marinero Tarugo. El poli loco... Que de estos no vive ninguno. Como ya sabéis, todos los luchadores del pressing catch están todos muertos. Oh, Dios mío. Tuvieron una vida muy terrible. Se metían mucho para el cuerpo. Y mira, Bret Hidman sí vive. Bret Hidman, Staka Dugan sí vive. Pero está ya el hombre un poquito perjudicado. Y Hulk Hogan, ¿no? Hulk Hogan, por supuesto. El último guerrero ya no. ¿Ah, no? No. Oh, Dios mío. Hace el enterrador, sí. Y es uno de los que ha sido más longevos. Y que creo que ha tenido muy buena cabeza ese hombre. Porque estuvo toda la vida ahí luchando. Y ha seguido hasta los últimos años. Mira, aquí tenemos... En la página central es dedicada al último guerrero. Grandioso. Claro, es que maravilla. Con ese cromito foil. Y el logo aquí en foil también. Grandioso. Muy guapo. ¿Cuál es tu favorito? ¿De luchadores? Pues... ¿Con cuál te quedaría? Bred Hidman Hart. Y luego el último guerrero. El último guerrero. A mí me gustaba el último guerrero y J.S. Nick Robert. Ah. Vale. Estos son los programas de mano originales. Muy bueno. Estos los compré en Estados Unidos en tiendas americanas. Haciendo rutas de compra por allí. Y en algunas te lleva sorpresas. Como... Pues... El programa de mano original. Del mítico combate de la Resolvenia 6. Entre el último guerrero y Hulk Hogan. Que supongo que lo recordaréis en Skydon de Toronto. Y pues este es el programa de mano original. O sea, ahí viene aquí para comprar luego merchandising. Qué bueno. Bueno, es una auténtica locura. Joder. Estos programas de mano ya, la verdad, que son cada vez más difíciles de encontrar. El 88. Y viene con toda la publicidad de los videojuegos. Ahí, mira, no lo he traído. Bueno, otro día hacemos un especial de videojuegos solo. Y que también me acaba de venir a la mente los de NES. Que no lo he cogido. El que salió de la Resolvenia. Pues eso. El del Summer Slam del 88. O sea, puros 80. O sea, a ver, esto es... Qué bueno. Back to the 80s. Esto es increíble. Es que esa estética... Estas revistazas. Fijaros los... La Hard Foundation. Los Demolition. Buah. Muy chulos, muy chulos. Y luego, para terminar... Vamos a hacer un repaso a las revistas. Las revistas. En España, yo en el corte inglés, pedía de importación y me las traían. La revista oficial de la WWWF. ¿Vale? Entonces, esta revista era espectacular. Veías el merchandising que nunca ibas a poder tener en tus manos. Pero aquí estaba. Entonces, yo compré todas las que pude. Costaban un dinerillo. No sé si costaban mil o mil doscientas pesetas de aquellas. Pero bueno. Te hacías la ilusión. Con detrás la publicidad de los juegos de NES. Buah. Era alucinante. Y para comprarte las películas en VHS con todos los combates. El merchandising. Las camisetas. Buah. Era una auténtica locura. Los cinturones. Bueno, 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 bueno. Esto era por demás. Luego, aquí no lo podías comprar. Claro. Fíjate. Resumen de las subverbios series. Pues claro. ¿Os acordáis? Pues esto era increíble. Increíble, increíble. Entonces, por un lado teníamos la revista oficial. Y por otro lado teníamos la Pro Wrestling Illustrated. La del 91. Esta cayó en mis manos también. También de importación del kiosco del corte inglés. Y también la tenía como en paño. Y veías aquí luchadores de otras franquicias. Bueno, bueno, bueno. Esto era una locura. La Pro Wrestling Illustrated. Y en España, no sé si algunos os acordaréis. Saludos desde México. Un saludo, sí. Nos está viendo mucha gente desde México. Un saludo. Carlos Ruth desde Monterrey, que es un amiguete. Eso es. Bernitoi sigue por ahí. Está mucha gente. Hacemos ronde de saludos. El poder del poch lleva desde el principio. Un verdadero placer y un triunfo para estos directos que están siendo bastante improvisados. Victoria. Y que no llevan mucho tiempo. Y bueno. Estrellas de la lucha. Estrellas de la lucha. Revista 100% española. Esto es lo que tuvimos en España, que no duró muchos números. Creo que duró como 8 o 9 números. Como un año en publicación. Era una revista prácticamente casi toda en blanco y negro. Ah no, mira. También había cosas en color. También era mucho en blanco y negro, pero también había alguna cosilla en color. Y era una revista que era increíble, porque tenías tu auténtica revista sin tenerte que ir a las otras que eran en inglés. Pues éstas se editó en España. No creo que tuviera un éxito arrasador, pero yo me las compraba todas y las conservo todas, la verdad. Y te enterabas de un montón de cosas que en la época pre-internet pues era imprescindible de esa liga y de otras ligas. Y aquí para comprarte los VHS directamente desde los Estados Unidos, ¿eh? Te podías hacer con los combates que aquí no emitía Telecinco. Los comprabas en VHS y los podías ver en tu propia casa. O sea, esto era gloria bendita. Esto era como tener HBO, Disney Plus y Netflix juntos. Aquí, por 10 euros. Y otra que sacaron, luego este es el número 2, que luego salió Hulk Hogan. Bueno, una auténtica locura. Con este. Así que, bueno, pues podríamos seguir aquí días y días, pero yo creo que tampoco es cuestión de aburrir. Podemos hacer más directos, no os preocupéis. ¿Qué hacemos? ¿Nos quitamos la máscara? ¿Preservamos la identidad o qué hacemos? Venga, vamos a quitarnosla. No sé, entiendo que no os imagináis quién podemos ser. No, no. Estos directos improvisados. Podemos ser cualquier persona. No, no se sabe. Podemos ser Antonio Resines, Carmen Maura. José Luis Perrete, por ejemplo. Pero, bueno, yo creo que nos debemos a nuestro público, así que... Hay que destaparse. Quitársela. ¿Eh? ¿Quién estaba detrás? Somos nosotros, chavales. Sí, nos habéis visto figurando en YouTube, en Instagram. En todos lados. Turrencio, Toy Hunter Spain. ¿Qué pasa? Bueno, pues esto ha sido el directo más loco sobre la lucha libre. Y nada, seguirnos para más vídeos, más directos y más contenido de calidad en vuestros canales, amigos. Y aquí también. Venga. En YouTube. Nos vemos, amigos. Nos vemos, amigos. Un abrazo. Chao.